Hola, muy buenos días a todos. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo queremos darle la bienvenida, agradecerles por conectarse a esta charla que en breve vamos a comenzar. Queremos avisarles que vamos a tener la posibilidad de dialogar con nuestros panelistas de lujo, así que por favor, acá en el Zoom, en el ícono de chat, pueden enviarnos sus preguntas, que las leeremos y las compartiremos. Bueno, le voy a pasar la palabra a Jesús Navarrete, especialista líder en desarrollo urbano y vivienda del BID y coordinador de la serie Ciudades Vivas. Adelante Jesús. Gracias Eli, buenos días a todos y todas. Bueno, esta es nuestra primera charla de la serie Ciudades Vivas 2023. Esta, como ustedes saben, esta serie de charlas es parte del programa Patrimonio Vivo, en donde trabajamos con las ciudades para precisamente preservar y potenciar el patrimonio de las ciudades de América Latina. Esta charla, esta serie de Ciudades Vivas que arranca hoy y que vamos a tener cinco charlas a lo largo de lo que queda del año 2023, tiene que ver precisamente con esa relación que existe entre la cultura, el patrimonio y la ciudad, que han sido de modo histórico factores claves y determinantes en el desarrollo de nuestras sociedades. Esa relación que tienen, simbiótica y mutualmente necesaria, ha permitido una evolución con una identidad muy rica de las ciudades que está basada en la interacción productiva, armoniosa entre personas y comunidades que están en el mismo territorio. Y ese es el tema que nos interesa tratar en esta serie de charlas que vamos a tener a lo largo de este 2023. Vamos a tener, como les decía, cinco charlas. La primera es hoy. Por eso tenemos unos invitados de lujo que Eli presentará ahora. Pero en estas charlas estamos invitando a expertos de renombre internacional de primera línea que están en el cutting edge de la innovación, de las cosas nuevas, del éxito mayor que tienen potenciando la cultura en las ciudades de América Latina y traemos experiencias también de otros lugares. Vamos a darle la palabra de nuevo a Eli para que nos hable un poco de quiénes son nuestros invitados de hoy. Unos invitados de lujo. De lujo, la verdad. Y agradecemos mucho ahora mismo que los presente Eli que nos hablarán de esa experiencia que ellos están teniendo y de ese éxito tan enorme que están teniendo aquí en América Latina. Adelante, Eli. Bueno, muchísimas gracias. Antes de presentarlo, solamente quería a la audiencia y a nuestros panelistas de lujo comentarles que desde la unidad de creatividad y cultura estamos felices de sumarnos a este programa de Ciudades Vivas porque vemos a las industrias culturales y creativas y a la cultura como un activo clave para el desarrollo de ciudades resilientes, inclusivas y sostenibles. Ahí la vemos a Trinidad. Y desde las industrias culturales y creativas consideramos a la gastronomía como parte y como un sector clave que puede llegar a destacar a un país posicionando su marca país, fomentando el turismo y el desarrollo económico local. Entonces, para hablar, hoy en día tenemos a Virgilio y a Malena. Voy a empezar con Malena. Es la cofundadora de Mater que ahí ya nos va a explicar bien en detalle, pero es una plataforma que impulsa a través de procesos innovadores la biodiversidad y la cultura local. Y ha sido clave en el éxito de Central, el restaurante que ha salido nuevamente el mejor del mundo según la revista The World's 50 Best Restaurants. Y bueno, y Virgilio no necesita mucha introducción, pero él es el chef y también el cofundador con Malena de Mater. Y bueno, es un lujo que los tengamos acá para dialogar hoy con toda esta audiencia que está ávida de escucharlos. Así que sin más, les paso la palabra a ustedes que son nuestras estrellas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. Nosotros vamos a compartir un poco cuál ha sido nuestra historia, cuál ha sido nuestro camino y cuál es nuestra mirada de cara al futuro. Cómo ha sido nuestra ruta, porque ha tenido seriamente una ruta sinuosa y además cómo comenzó siendo la ruta de un restaurante y ha terminado siendo una ruta bastante más amplia. Una ruta que transversa diferentes actividades y diferentes líneas de acción. Así que Vigilo va a empezar contando desde su parte, la parte de cocinero y la parte de creador de esta historia de innovación. Bueno, primero que nada, les agradezco a todos los que están en la audiencia. Albit, muchas gracias por la comunicación. Sí, yo voy a empezar desde lo más básico, que es el restaurante. ¿Cómo Central hace 15 años creció con una idea de hacer un restaurante para servir probablemente a un público que busca la alta cocina en las ciudades, que busca el lujo? ¿Cómo fue evolucionando en un restaurante que podía representar lo que un país está contando en otros lugares, en las calles, en el campo, en la agricultura, en turismo, en nuestras ganas de ser una comunidad que tenga mayores beneficios y, en fin, ¿no? O sea, un restaurante, creo que lo que estamos haciendo siempre pensamos que es la historia de un restaurante que se carga todas estas intenciones de buena manera porque las hacemos parte de la experiencia en mostrarlas con arte, con profundidad, con la verdad. Entonces, eso es lo que nos planteamos como Central. Por eso es que tenemos a Malena como jefa, directora de un centro de investigación que es Mater, que ya les contaré luego de qué se trata, pero es importante contarte que nosotros empezamos con un restaurante para la alta cocina y que luego hemos venido en este cambio de paradigma en Latinoamérica en la que de repente empezamos a valorar más nuestros productos, nuestras cocinas ancestrales, vamos a decirles así, nuestra agricultura, es más, estábamos más conscientes de lo lejanos que estábamos con nuestros productores y lo tanto que necesitábamos buscar innovaciones que se apliquen a nuestros territorios, a nuestros clientes y a nuestras cocinas, a nuestros equipos de cocina y todo esto. En fin, nosotros empezamos como tal les dije, un restaurante muy globalizado, un restaurante que probablemente podías verlo en cualquier capital del mundo y decir que buen restaurante, muy bien, pero creo que eso para nosotros no era el objetivo principal, era transmitir lo que sucedía en Perú y al cabo de unos tres, cuatro años es que ya pudimos primero lograr cierto reconocimiento local, digamos en Lima, digamos que los limeños puedan ver un restaurante lleno y que se vea un restaurante sostenible, como vamos a decir, como empresa, como negocio, y luego ya empezar a trabajar de otra manera en la cual ya podíamos contar lo que estaba sucediendo en el Perú. Entonces empezamos con viajes de exploración como cocineros donde agrupamos y nos juntábamos con gente de otras disciplinas, lo cual era muy importante porque teníamos otras visiones. Nosotros, cuando creamos Mater, hicimos toda esta idea de que y este dicho que es el afuera y más, significaba que que saliendo de la cocina, saliendo del restaurante, podíamos encontrar realmente lo que probablemente el más que estábamos buscando, ¿no? Porque, claro, nosotros en un restaurante que busca la alta cocina siempre busca la perfección, el detalle, ¿no? Lo hermoso, la belleza, pero siempre nos quedamos con ese más, ¿no? Porque las cosas no van a ser perfectas, ¿no? Y creo que cerrando este círculo, ¿no? De pensar realmente que el 100% de los productos que teníamos que usar tenían que ser de nuestro, vamos a hablar, territorio, desde Perú, desde nuestros mares, desde los Andes hasta la Amazonía, desde que sea 100% de este uso, luego de que este uso sea sostenible, tener relaciones con los productores, con los campesinos, con gente, con recolectores, con gente que trabaja hoy en día nosotros con pescadores artesanales, bueno, una vez que tengamos esta información y estos trabajos, luego cómo lograr la innovación de estos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo hacer que estos productos que probablemente antes viajaban por el mundo para ser consumidos de una manera, ser preparados de una manera, porque los preparábamos nosotros y los presentábamos, ¿no? Y este escenario es perfecto, ¿no? El de la alta cocina. Entonces, por eso es que se nos facilita de alguna manera este trabajo porque generamos un espacio en que la gente viene entregada a una experiencia, ¿no? Que la voy a contar en simple, ¿no? Es una experiencia, un menú de gustación de 15 platos, 14 platos, donde cada plato te expresa una altura que genera un ecosistema, una altura, digo, una altura a metros sobre el nivel del mar. Sabemos que Perú está por el mar, el desierto, la cordillera y la Amazonía. Entonces, conceptualizamos un menú, una experiencia de alturas y cada altura te generaba un plato, ¿no? Un plato que representaba un ecosistema del Perú. Entonces, podías de alguna manera comerte la Amazonía, podías de alguna manera sentir las alturas de los Andes y de alguna manera sentir que estabas en el mar, ¿no? Entonces, esto mediante un menú de gustación que también venía muy arraigado con un maridaje, ¿no? Con bebidas que también venían de sus territorios o que tenían cosas en común. Y esto por la investigación, arte, cultura y otras disciplinas, ciencias que de verdad han sido importantes, ¿no? Y este es un proceso y un trabajo que sigue siendo hoy en día importantísimo porque nos está dando esa sensación de que tenemos una, digamos, una trascendencia como equipo. Sentimos que dejamos, generamos que quienes están sentados acá, que es una mesa central, la gente sienta que está viajando y no solo vía la comida sino una suerte, una serie de emociones y sensaciones distintas que no ha que no ha experimentado en un restaurante, lo cual creo que es bastante y ver que la gente sale de acá y se mira luego de una experiencia de tres o cuatro horas, no creo que más que eso no puedo pedir, ¿no? Claro que lo gastronómico, la culinaria es importante porque soy cocinero, pero estamos viendo muchísimo más allá como cocinero ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer por mi comunidad? ¿qué más puedo hacer por no solo verme como un restaurante que busca ser el mejor del mundo, que eso probablemente hay unos matices y hay muchas variantes, pero muchas variables perdón, pero lo que sí podría decir es que buscamos ser un restaurante que tenga una trascendencia entonces hoy en día por ejemplo somos un restaurante con cierto éxito y reconocido sentimos que hoy en día tenemos muchas más obligaciones porque también somos seguro una inspiración para jóvenes cocineros para también no tan jóvenes cocineros somos una inspiración dentro de este mercado de alta cocina que cada vez se empieza a ampliar y empieza a bajar entonces este nombre de alta cocina también no nos calza realmente ya siendo un restaurante de alta cocina porque yo te diría tal vez el precio definiría que es alta cocina porque es un restaurante que con todo con el tema de cargar cargar con centros con exploraciones viajes de investigación en nuestros costos el mismo modelo de mater el mismo modelo de abrir hacer pop-ups o algunas que otras movidas afuera nos generan gastos entonces son gastos que los restaurantes tienen que asumir pero en el caso de central por eso decía la alta cocina probablemente nos define como un restaurante que es costoso y que sí lo es pero entendemos que si vienes acá y vas a pasar cuatro horas inspirado creo que lo valen el precio creo que al final no podría definir eso por eso digo la confusión de la alta cocina y luego es este cambio de paradigma de la alta cocina de este nombre que puede sonar cero inclusivo y para nada es un sitio que prácticamente hoy en día queremos que se sienta como una visita a un museo que se sienta como una visita más allá de un museo algo muy experimental donde obviamente vas a comer interactivo vas a conocer gente vas a conocer la realidad del mundo de la gastronomía cómo vas a viajar cómo vas investigando con la gente cómo puede ser parte de una exploración tenemos fuera de este ecosistema Barranco Barranco es el distrito donde estamos fuera de tener este lugar donde trabajamos nos preocupamos también que la ciudad también funcione como nos gusta que funcione el restaurante lo cual es muy difícil porque nosotros somos un restaurante que empezó muy independiente y hoy en día empezamos a velar por el funcionamiento de Barranco porque la gente que viene no solo consume Central y la idea es que no solo consuma Central es que consuman los hoteles de acá que vengan unas temporadas por acá y consuman los restaurantes que probablemente antes los veíamos como en la competencia cuando recién empezamos hoy en día son grandes aliados para hacer que la gente no tenga una experiencia cerrada y luego está nuestra experiencia en Mil que tal vez más de tuya con eso puedes empezar a contar qué hacemos en Mil qué hacemos en Mater y sí de la forma en que lo has venido apuntando creo que está la audiencia va a poder haber captado que la propuesta que tenemos aquí en Central que se basa en las alturas del Perú en los ecosistemas del Perú transmite entonces mensajes que de repente podrían haberse sentido un poco distantes de cocina transmite mensajes de ecología transmite mensajes de geografía incluso de topografía pero también buscamos que transmita mensajes de cultura y de ecosistemas sociales y que exista este tema de humanización de cada proceso parte del trabajo estratégico de Virgilio ha sido crear propuestas que también hablan de personas y que son impartidas por personas de hecho nuestra última temporada puedo decir que ha estado bastante más enfocada curiosamente en el tema de hospitalidad y en el tema de cómo recibimos a la gente y cómo impartimos toda esta información porque es un montón de contenido entonces dentro de nuestras líneas de innovación hay mucha reflexión y hay mucho de mirar hacia procesos que debiesen mejorar y porque también el mundo está cambiando y los cambios son inmediatos y entonces las personas más y más buscan experiencias nuevas experiencias que los sorprendan y que de repente apelando a otros sentidos y a otro nivel de emociones hemos podido llegar y acceder a otras dimensiones y eso ha sido también una ruta bastante interesante lo que les ha contado Virgilio es un poco como la propuesta en sí y también cómo se sienten estos cambios de lo que se consideraba antes alta cocina en los tiempos en que digamos había cierta exigencia de un mantel blanco de una impecabilidad de guardar las líneas y de hecho tú como cocinero te has entrenado también en esa escuela de lo impecable y lo estándar y lo digamos lo que te genera certezas y aquí trabajamos más bien en otros procesos o sea trabajamos sobre la irregularidad trabajamos sobre la cantidad de texturas y la materialidad y eso es lo que tiene que aportar Mater Mater aporta una red de interconexiones porque Mater es un centro de investigación que busca hacer visible la mega diversidad de Perú entonces existen diferentes líneas de acción de Mater tenemos las líneas de acciones que desarrollan proyectos en deporte académicos hay proyectos científicos proyectos en humanidades y existen también los proyectos en articultura que buscan acercar a las personas en este nivel de materialidad a través de otras artes entonces gastronomía es una ruta por la cual puedas hacer visible la mega diversidad de un país pero también existen otras como son como son perdón como son la textilería como son el arte cerámico como son la orfebrería entonces hacemos un medio incorporando otras maneras de interpretar naturaleza ecología gente y ese ha sido el trabajo rico de Mater y luego los proyectos en humanidades en sociología en antropología nos han ofrecido miradas que han podido hacer que las historias que contamos sean historias reales sean historias auténticas y que genuinamente muestran el Perú y muestran incluso Latinoamérica de una manera bastante directa y bastante precisa cuando tú recibes un plato y recibes comida entonces lo que lo que Virgilio y el equipo ha conseguido el equipo completo hemos conseguido es desarrollar propuestas con central con Coy el restaurante de Pía la esposa de Virgilio mi cuñada y con Mil el restaurante que tenemos en Cusco es propuestas que te hablan de procesos humanos de cultura de país de identidad hay que agregar un tema porque es importante como el tema país también nos llevó también a hablar de Latinoamérica y cómo sentirnos con la propiedad de hacerlo y cómo y esto fue por el trabajo digamos si en central hablábamos de alturas y hablábamos de movernos por los mares o las costas y la cordillera de los Andes sentíamos que nos conectábamos ya obviamente con los países limítrofes y con los países que están con la Amazonía con productos amazónicos con productos de selva entonces estábamos altamente conectados si veíamos cacao por acá veíamos cacao en México entonces veíamos muchas dinámicas y culturas que también nos encontramos vinculadas totalmente totalmente o sea tenemos un pasado histórico en común tenemos tenemos una una ecología y geografía bastante bastante cerca nuestros ecosistemas se repiten en diferentes en diferentes este otras otras regiones así que sentíamos también que no no era necesario colocar este límites geográficos este políticamente definidos cuando hablábamos de de eso de ecología de suelo de cultura de agronomía este de tantas actividades que están a lo largo de la región ahora por ejemplo claro hablando del tema hablé de los maridajes y el tema de los espirituosos vinos y destilados y fermentos es un universo gigante imagínense nosotros ponemos el mapa de latinoamérica y nos encontramos que tenemos costumbres similares de hacer cosas de fermentar destilar de hacer vino entonces este y también nos hemos propuesto de alguna manera también proponer cosas que la gente no se acostumbra a probar probablemente viene mucha gente de Europa viene mucha gente de Asia y de repente encontrar un vino boliviano de altura de 2.400 metros como algo como wow encontrar un vino paraguayo lo descolocaba lo descolocaba entonces era como que no pero entendemos que los vinos de Argentina y Chile son los que van están reinando posicionados muy bien pero pero por qué no ir por otros caminos que puedan ser interesantes y que te hagan viajar y que te hagan ver otras regiones como interesantes entonces creo que hemos hecho un camino en el que en el que abrimos las posibilidades como para encontrar una latinoamérica que tiene tiene un poco de todo somos grandes proveedores para el mundo de alimentos de materia prima pero también de procesos y por qué no procesos e ideas y creo que en este espacio pequeñito creo que somos un gran ejemplo de esto que obviamente nos gustaría que esto se vea de otra manera que se vea en Cusco que se vea en otros lugares pero sentimos también que estos últimos tiempos las personas como buscan experiencias nuevas de vida y que cada viaje sea un viaje nutritivo que sea un viaje de reconocimiento de entendimiento entonces realmente esto que tenemos por ofrecer ha calado a un nivel a un nivel que realmente nosotros sí buscábamos que sea recibido así no sé es imitar a la gente a ser exploradores como nosotros y estar abierto a nuevos caminos y a nuevas opciones y de repente considerar alternativas que antes no te habías planteado y de esa forma llegar a entender que esta es una región bastante compleja ¿no? y en su multiculturalidad es compleja es difícil pero a la vez es inmensamente rica inmensamente interesante y cubre curiosidad o pareciera que de forma ilimitada si uno realmente se dedicara a explorar la región por completo probablemente sería una carrera de vida ¿no? y es algo que siempre ponemos por delante ¿no? pero en lo ilimitado también existe o debiera existir parámetros ¿no? si vamos a ser exploradores seamos muy respetuosos ¿no? si vamos a interpretar algo devolvamos algo también ¿no? si vamos a registrar algo que sea con permiso ¿no? y entonces ese tipo de parámetros para nosotros como organización es importantísimo porque también hace que estemos conectados con estos sitios que vamos a explorar entonces si ponemos un vino nuevo por delante es entendiendo la trazabilidad de ese producto ¿no? y informándola para hacer partícipe al otro al que lo recibe creemos que eso también es una partida importante entonces el tema sostenibilidad es un término que para nosotros más allá de lo sostenible es armar un vínculo de confianza con la gente que nos visita con la gente que nos provee con campesinos con recolectores con gente de campo pero también tiene que ver con transparencia de procesos en el tiempo porque todas las rutas de interconexión te llevan a reevaluar en el tiempo si se dieron de la forma en que estaban inicialmente pensadas o si cubren expectativas y eso es algo que también para nosotros es sumamente importante el tema de sostenibilidad hemos trabajado muchísimo y hemos sido muchos congresos de sostenibilidad y siempre los temas son muy repetitivos y creo que nosotros los vemos porque trabajamos con campesinos trabajamos hoy en día estando en mil en la cordillera de los Andes a casi 3.700 metros y trabajando con dos comunidades de las cuales nos proveemos se proveen tenemos ciertas dinámicas y lo cual nos hace ver realmente que es sostenible hoy en día este trabajo esta amistad el hecho de tener una buena buenos modelos de trabajo que puedan sostenerse en el tiempo tener un restaurante que va a funcionar saber que la gente va a ir va a irse dos horas en auto desde Cusco hacia el lugar bueno y en eso tenemos que trabajar las experiencias y fuera de eso hablando de sostenibilidad claro está está muy claro de que la transparencia de los procesos es importantísima porque hoy en día hay muchos certificados que también no tienen tanta validez como a veces pensábamos y esa es parte de que el mundo va cambiando entonces la gente hoy en día es más pragmática y te dice de una te dice esto es sostenible esto es orgánico esto es saludable esto es natural y estas palabras empiezan a perder su valor cuando dicen esto es natural bueno ¿de qué me estás hablando? ¿por qué no sería? sí esto es orgánico bueno ¿por qué? porque tengo mi certificación orgánica pero ¿qué certificación? ¿quién te la dio? ¿cómo te la dio? hay campesinos con los que trabajamos que no necesitan ninguna certificación orgánica porque probablemente toda la vida cultivaron así cultivaron así toda la vida y fue parte de su conmovisión y es parte de su atracción por el territorio y por la tierra y por sus creencias entonces hablando de armonía que justo lo mencionaban en nuestra presentación Sí y solo para concluir porque creo que estamos un poco con el tiempo de cara al futuro nosotros nos vemos como esta organización que trabaja constantemente y de manera casi vehemente para seguir construyendo para seguir construyendo este circuito que hemos armado de forma muy orgánica dentro del distrito y hacer ciudadanía pero también seguir armando esta red de interconexiones y seguir fortaleciendo propuestas con identidad como la que tenemos en Central COI y EMIL como hemos hablado nosotros vemos MIL como el futuro porque es un espacio que está enteramente conectado con su entorno social y que trabaja en el contexto histórico cultural ecológico humano y entonces a nosotros nos interesa seguir seguir edificando en esa misma línea de considerar personas y entorno claro y MIL es este restaurante que probablemente supera en Central en esta en esta ilusión que tiene la gente cuando llega de superar no solo lo gastronómico lo delicioso sino que sea una inspiración emocional que tengas una conexión con el territorio y parte que sientas que de verdad y eso es como que hay un antes y un después de que ha sido MIL creo que para nosotros un restaurante de ese calibre estamos hablando de algo que nos compromete muchísimo por eso me han hablado de la casi de demencia que si o trabajamos de esa manera trabajamos de una manera vamos a decir como independiente o sea nos valemos con nuestros recursos y entendemos que debe ser así porque vamos más rápido la verdad es que vamos a la velocidad que queremos con los ritmos que queremos y con los sueños y con las ideas que queremos y sabemos cuándo aplicarlas o no bueno eso dependerá del tiempo y también para responder una pregunta recurrente para nosotros el número uno no es el hito el número uno es un pico de una montaña y se vienen bastantes más picos por delante bueno Malena Virgilio espectacular todo lo que dijeron yo no paré de tomar notas hay como tantos conceptos interesantes que nos han dicho y por algo es que son el mejor restaurante del mundo porque desde el centro de investigación y toda la sofisticación que le han puesto a esto hasta invitar a explorar con ustedes mismos ¿no? y crear estas experiencias nuevas de vida y de conexiones y de querer con esta vehemencia seguir construyendo para ser ciudadanía ¿no? es ahí donde hago un parate y tiene que ver con una pregunta que han hecho Diego Diego Echeverría de Perú es con esta propuesta de trabajar hacer ciudadanía y fortalecer las propuestas con esta identidad cultural ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia en el trabajo con las comunidades locales? más que nada ¿cómo ha sido forjar esas alianzas con los productores teniendo en cuenta quizás los volúmenes que ustedes necesitaban vender la calidad del producto y cómo se generaba confianza ¿no? y también en el marco de lo que dijeron de la trazabilidad de productos y la transparencia también de los procesos ¿la contestas tú? ¿empiezas tú o empiezo yo? Bueno, yo quiero hablar el tema de la calidad de los productos por ejemplo claro voy a poner el ejemplo de Mil estando en Mil y viendo la cantidad de maíces raíces tubérculos vegetales el baile sagrado lugares maravillosos y ver la producción ahí y ver que son semillas vamos a decir ancestrales digo la calidad es insuperable creo que ningún proveedor podría darme acá con seguro con mejores empaques y packaging y todo no me podría dar ese servicio ahora nosotros tenemos que agenciarnos el servicio de ir hacia el productor generar estos vínculos y ahí probablemente pueden estar las dificultades que son parte de los aprendizajes y las tomamos como las oportunidades para aprender cómo manejarnos mejor como comunidad finalmente con nuestras diferencias porque hay claras diferencias con los productores andinos con los productores amazónicos con los productores de los andes no todos son iguales y así es un Perú muy muy diverso y tenemos tenemos formas de hacerlo y esto lo puede contestar Márquez hablé en algún momento acerca de la multiculturalidad cómo es cómo presenta un nivel de diversidad todavía mayor que el biológico que el ecológico porque ciertamente es eso es un nivel de riqueza adicional pero también representa un desafío enorme porque cada vez que quieres acceder a una comunidad tienes que tener en cuenta que esa comunidad tiene una identidad propia tiene un mundo propio como Virgilio mencionaba el tema de la cosmovisión y es total tiene una conexión con el entorno a niveles que uno simplemente no logra no logra ser no logra identificar de primera vista entonces los abordajes a las diferentes comunidades son yo diría el término americano es tailor made es realmente a la medida de cada una de las comunidades por eso el trabajo antropológico a nosotros nos funciona mucho porque necesitamos una lectura y lo otro que nos funciona mucho es siempre un conector local nosotros nunca vamos a un sitio nuevo sin alguien que localmente puede funcionar como una suerte de traductor y eso funciona no solo por el tema idiomático que en sí ya representa una barrera importante sino funciona también porque hay mucho del lenguaje no verbal que es necesario leer cuando te aproximas a una persona a una comunidad a un mundo nuevo entonces cada una de nuestras conexiones y no siempre es por un tema de proveeduría porque a veces las personas constantemente están pensando que siempre porque buscamos un producto es que nos acercamos a una comunidad y en el caso de Emil no fue así no empezamos con un tema de proveeduría sino empezamos nos interesa conocer el entorno en el que queremos instituir un centro que tiene gastronomía como eje pero nos interesa que converse con el lugar y entonces para conseguir eso necesitamos conocer a las personas necesitamos además que se sumen al proyecto trabajan personajes de la comunidad trabajan dentro del restaurante en la cocina en el área de servicio como guías de las rutas entonces conseguir eso hace un trabajo sostenido y forjar este vínculo de confianza hace un trabajo de antropología un trabajo de recursos humanos un trabajo muy hecho a mano y nos ha encantado pero ha sido un camino también de altos y bajos y de mucha revaluación con Amazonía mencionaba Virgilio también es otro camino y son otras las metodologías que aplican pero eso hace rico el trabajo también y cada mundo es un mundo diferente y un reto nuevo bueno gracias a ambos nosotros desde el BID desde las industrias culturales y creativas siempre tomamos el caso del Perú el caso de la gastronomía porque ha sido algo muy notable gracias a ustedes obviamente y a otros chefs pero básicamente ustedes y queremos saber bueno es un caso es un caso de estudio a nivel mundial de cómo se fomenta el turismo la marca país hoy en día Perú es un referente gastronómico y esto genera desarrollo económico local empleo etc entonces una de las preguntas que tenemos es ustedes y lo empezó Virgilio contando al principio obviamente que hacen una cocina de alto nivel y la pregunta que nos hace creo Roberto Gómez entiendo que es del País Vasco es cómo podrían si se lo preguntaron cómo lo hacen lo pueden llegar a ser accesible para algo más masivo qué procesos de innovación se podrían poner en lugar como para socializar la oferta y poder hacer esta experiencia que ustedes proponen a que la gente se sume con ustedes a un nivel como más llano ¿no? Acá tomaría un tema más como académico digamos hoy en día quienes son parte de Central de Mil de Coy de Casa Tupac donde estamos están siendo entrenados o somos entrenados para en un momento salir y hacer otras cosas y sea un restaurante más casual o sea una empresa que empaque estos productos que hemos probablemente creado desarrollado acá en comunidad digamos con otras entidades se ha hecho de todo entonces lo que sucede es que de acá están saliendo ya cocineros que están haciendo cosas localmente en Cusco mismo también o sea cuando hablaba del ecosistema Barranco donde estamos en Lima es que claramente entendemos que deberíamos ser por la situación en la que estamos inspirar a una generación enseñarles a una generación cómo probablemente hacer las cosas y obviamente seguro se harán las cosas de otra manera porque también cada uno tiene su estilo pero eso también ha sucedido en Mil que para nosotros era impensable que de repente tener este este espacio iba a poder inspirar a la comunidad a que haga las cosas de esa manera y también entonces se ve no le decimos copias se ven inspiraciones se ven como el 2000 si un restaurante que se llama hoy en día tenemos Mil hay un restaurante al costado que se llama 2000 y eso no lo vemos ni con un celo ni nada lo vemos como algo anecdótico lo vemos interesante digo caramba gente local se animó ponerle el nombre y 2000 como un tema que voy a superar entonces eso verlo de buena manera es importante porque sentirnos como comunidad crecemos y cada uno lo quiere hacer a su estilo hay gente que se quiere experimentar hoy en día en trabajo de botánicos en bebidas hay otros que quieren ver más temas de gastronomía y cocina hay otros hay otras personas que están metiéndose en temas más de hospitalidad que quieren realmente saber cómo atender mejor la gente que viene con las expectativas muy altas viajando mucho a sentarse acá y luego por ejemplo en Mil el tema de la inmersión que hace Humater si la puente es algo que creo que es algo que cambia también no cambia el tema pero de alguna manera mueve el tema de lo que es una experimentar no la naturaleza sí o sea lo que proponemos en Mil por eso hablaba del centro más que de Mil restaurante lo que proponemos es una experiencia de inmersión y entonces invitamos a que la gente pase toda una jornada con nosotros y durante esa jornada revise las diferentes vamos a decir estaciones o linas de acción de Mil y de Mater en Mil entonces haces una ruta de recolección de botánicos guiadas por gente local que es gente de ambas comunidades visitas un taller de teñidos donde utilizan solamente plantas tintorias de la zona para aplicarlas en lanas y en textilería y esto es con una asociación de mujeres autofestionadas son 16 mujeres en la comunidad Cajeracay luego hay una comunidad donde son 12 mujeres que están asociadas para hacer bordados dentro de la ruta revisas el proyecto de la chacra donde hay cultivares que son todos cultivares andinos de esta zona de altura hay un hay un proyecto de bioguerto circular que hace una hay un tema de coeficiencia de uso de agua eficiente y hay un tema de incorporar cultivos que están en desuso y luego ingresas al centro luego ingresas al recinto vamos a decir donde atraviesas el área mater que es el área de investigación donde te vas a dar te vas a dar cuenta que existen varias otras líneas que hay proyectos de corte cultural que hay residencias de artistas que visitantes de diferentes partes del mundo que también dejan algo a cambio de su estancia y que hay una inmensa variedad de productos con los que se va a trabajar hay cacao hay café porque en la región de Cusco además vamos a decir que la exploramos por completo en todas sus dimensiones y es una región que es muy rica también y que tiene esta parte de Amazonía de altura y luego pasas a la experiencia gastronómica entonces incorporar a las comunidades en todas estas partidas de este circuito para nosotros ha sido un trabajo fascinante y ha sido una forma también de incorporar nuevas nuevas formas de accionar que yo veo así como Virgilio mencionaba el restaurante que se ha armado el 2000 se ha armado todo un centro turístico nuevo que tiene gastronomía también como una de las propuestas y están ahora incorporando rutas de ecoturismo en las comunidades a nosotros nos parece que bastantes cosas se han movido claro no nos gusta decir nosotros hemos sido pero de repente se han abierto caminos y eso ya es importante y ya marca una diferencia totalmente eso es lo más importante quisiera retomar ese punto del centro turístico nuevo del ecoturismo y lo quiero relacionar con lo que arrancó creo que Virgilio diciendo de que quisieron ir a hacer estos viajes de exploración porque sabían que había mucho más allá afuera que querían traer entonces quisiera que me contar que nos contaran a todos nosotros cuál es la relación aunque quizás pueda ser obvia pero que nos lo cuentan desde su vivencia desde la articulación que han tenido con el país con el gobierno con el sector privado cómo ha sido la experiencia de ustedes como gastronómicos y con todo este centro de investigación de Mater en el posicionamiento de marca país y el apalancamiento con el turismo cómo ha sido toda esa 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 vivencia creo que es algo muy enriquecedor para todos que nos cuentan sí creo que en eso como dije en un momento es como hemos sido muy independientes porque queríamos avanzar rápido y tomar decisiones acertadas en el momento que tenía que ser y esperar de entidades del gobierno creo que no no era no era el momento no era tal vez no era el momento ni era ni ni se encontraba la situación o había que esperar en una junta y qué sé yo no firma no sé y seguro formalidades de las cuales no podíamos depender lo que nos sucede a nosotros en lo que vivimos hoy en día y como se mueve el mundo hay que tomar decisiones muy rápido y esto pasa en gastronomía esto pasa en muchos me imagino en muchos otros campos de trabajo entonces nosotros por ejemplo somos conscientes eso sí de que tenemos un impacto bastante fuerte para la gastronomía como destino gastronómico lo cual también nos obliga a ser más coherentes con lo que somos afuera y cómo se nos percibe y cómo nos comunicamos con la gente no nos sentimos más una isla que es como central de alta cocina es que no debemos ser vistos de esta manera y tal vez uno de los motivos de las tantas motivaciones de abrir mil era de salir de esta burbuja que se llamaba central de alta cocina y ir a la cordillera de los Andes y ponernos en las montañas y tener ese lugar donde donde nos probamos donde le probamos a la gente y nos comprobamos a nosotros mismos que podíamos también trabajar en estos ecosistemas de altura de que tanto hablábamos podíamos estar trabajando en un equipo de trabajo de cuarenta y tantas personas que generan un impacto ¿no? entonces yo creo que eso también ha ayudado muchísimo obviamente ¿no? a los hoteles a hotel boutique a rutas gastronómicas a rutas de turismo entonces creo que eso también cuando viene alguien del gobierno o sucede alguna algún pedido estamos también muy abiertos ojo no es que queremos trabajar siempre solos si las cosas suceden a estos ritmos que vamos y podemos ¿no? generar una una ¿no? buenos diálogos y trabajos que suceden que han sucedido que han sucedido algunos seguro ¿no? que hemos podido trabajar ciertas cositas pero nada que defina realmente nuestro nuestro camino nuestro camino creo que lo hemos definido de esta manera ¿no? de ir ¿no? a nuestra manera y vamos viendo que nos encontramos ¿no? Perfecto muchísimas gracias una pregunta un poco más micro y como más a nivel inspiradora ¿no? Víctor Muñoz nos dice que bueno que entiende el impacto que tiene un restaurante como central en el Perú pero ¿qué pasa si por ejemplo quisiera comenzar un proyecto más gastronómico? ¿cuál sería su primer paso entendiendo ¿no? que la mayor parte de los emprendimientos gastronómicos mueren en sus primeros dos años y esto va un poco como a la pregunta disparadora de nuestra conversación ¿cómo se hace y se sostiene el mejor restaurante del mundo? ¿no? ¿es suficiente un buen concepto si tuviesen que resumirlo o pensarlo como inspiración para otros gastronómicos ¿qué dirían? yo me animo a responder desde lo mío después te dejo el chance porque claramente tú eres el experto en el asunto bueno ¿cómo se tiene un centro de investigación? ¿cómo se tiene un centro de investigación? yo diría que la pregunta que si hay que responder ¿es para qué? que siempre que se va y yo también escucho mucho esto de los negocios de restaurante que no resultan o que no se sostienen en el tiempo ¿no? y siempre y siempre me pregunto si la persona que los que los emprendió con tanto entusiasmo con tanto cariño a veces a veces teniendo este anhelo en la vida ¿no? y diciendo algún día lo haré y finalmente cuando lo logra este no resulta y es una es una lástima ¿no? entonces siempre siempre yo consulto ¿no? o sea realmente ¿para qué? ¿para qué existe tu espacio de restaurante? este ¿qué buscas? ¿no? ¿qué es exactamente lo que quieres dejar? porque nosotros nosotros creo que tuvimos muy claros que queríamos que queríamos dejar algo que queríamos que buscábamos que tenga que tenga significancia ¿no? que esté para algo que sirva un propósito ¿no? el propósito de poner a nuestro país por delante el propósito de poner a la región por delante de de instituirnos como una entidad que realmente buscaba profundizar ¿no? y que te iba a nutrir no solo con alimentos sino también con contenido este y así transformarte ese era nuestro ¿para qué? este no puedo decir que todos los caminos tienen que ser iguales pero sí pienso que siempre tiene que haber un propósito claro y que si ese propósito claro está como en cada espacio del restaurante y en cada detalle desde la cubiertería hasta el plato digamos la vajilla y y la decoración del baño este siento que la gente lo recibe también de una manera especial y de una manera más práctica es como también ¿no? si este quien quiere empezar este negocio que lo sepa ¿no? que obviamente no es un negocio fácil ¿no? yo también cuando tengo muchos chicos que salen de la cocina y me dicen ya es mi momento ya quiero estar muy jóvenes ¿no? y ya quiero hacerlo porque siento que ya aprendí todo ya lo sé todo y les digo espero un poco ¿no? les digo desde el lado de la experiencia ¿no? y algo de sabiduría que tengo ya en esto les digo mira hemos visto ya ejemplos de chicos que han salido y no les ha ido tan bien ¿no? y han tenido que regresar no tiene nada de malo ¿no? porque se puede fallar y nos hemos fallado nosotros o sea cientos de veces creo con proyectos prueba y error sí y lo tomamos como ok entendemos que ese camino no es pero ¿qué pasa con es muy cierto lo que dice Male ¿no? es un para qué ¿no? ¿cuál es tu idea? ¿qué vas a plantear? y luego obviamente ¿no? rodeate de buena gente ¿no? y si es que realmente lo vas a hacer has encontrado tu para qué tienes este fuego interno y quieres hacerlo y estás totalmente decidido y tienes los conocimientos tienes que realizar un plan ¿no? una estrategia ¿no? con quien te vas a rodear cómo lo vas a hacer dónde lo vas a poner y una capacidad de análisis este que seguro tiene que ser muy bien desarrollada ¿no? entonces yo creo que que las cosas no se hacen por una simple intuición yo no realmente no creo a veces creo un poquito en esto ¿no? no es malo pero pero no me puedo basar 100% en una intuición y de que soy bueno y que la gente me va a aplaudir y no es un tema hoy en día del chef ¿no? ya no lo es es más yo me presento con Malena con mi equipo no es un tema porque claro hemos romantizado el tema de la alta cocina el cocinero que sale en la televisión el cocinero que capta ¿no? este imágenes y que es un genio y no lo es ¿no? un cocinero depende todo un equipo de trabajo que te va a decir realmente que te va marcando y te va ajustando las pautas y finalmente el cocinero es parte de un equipo ¿no? entonces este yo creo que todas estas cosas este van sumando ¿no? a finalmente ¿no? a tener las cosas claras y saber cómo funciona el mundo hoy en día y cómo qué 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 aporta ¿no? tu negocio tu restaurante o tu emprendimiento en este mundo ¿no? que va cambiando entonces mucha capacidad de adaptación eso también me parece que es importante nosotros nos hemos adaptado un montón de escenarios cambiantes creo que eso también es interesante buenísimo muchas gracias vamos a hacer no sé si Jesús te parece una última pregunta y después te voy a pasar a vos tenemos una pregunta de Norma Barbachi que bueno los felicito obviamente por el maravilloso trabajo que están haciendo quiero avisarles a todos los que nos mandaron preguntas hay una de mi chico Videla que es muy buena pero la vamos a tener que dejar para otra instancia como muchas otras por una cuestión de tiempo pero les leo esta que se relaciona un poco con lo que veníamos conversando y pregunta Norma ¿han considerado establecer una conexión más cercana con el patrimonio construido? el Perú y América Latina poseen un patrimonio arquitectónico muy rico que podría ofrecer un interés adicional al trabajo de Mater una de nuestras nuestras grandes digamos las grandes razones de nuestro insomnio ahorita es como construir un legado con toda la información que tenemos como construir ese sabemos del patrimonio que nos precede sabemos sabemos que que estamos aquí tratando de construir una propuesta en base a un montón de información pero que seguro hay muchísimo más que no hay yo creo considero que nuestra labor ahorita es hacer una selección de lo que es más de lo que se hace más accesible y de lo que se hace más práctico para disponer para un visitante que sabe poco del Perú a veces a veces muy poco o a veces que lo único que tiene como referente en la cabeza es un machu pichu o de repente que imagina ¿no? el tema de los colores del Tahuantinsuyo y por ahí la alpaca y por ahí pues algunos que otros elementos ¿no? con los que se han alimentado las historias en otras partes del mundo de qué cosa es Perú entonces para nosotros para nosotros la propuesta que construimos también está pensada para abastecer a una serie de visitantes que vienen con diferentes experiencias experiencias previas ¿no? entonces si nosotros complejizamos demasiado la propuesta y de repente disponemos de demasiada información va a terminar siendo de pronto una experiencia confusa entonces tenemos que elegir con mucho cuidado los elementos de los que vamos a disponer para poder hacerlo fácil y digerible ¿no? entonces por eso hablaba en algún momento de la materialidad y cuando hablo de materialidades nosotros hacemos cucharitas con una organización amazónica que rescata troncos que se pierden cuando el cauce del río crece y entonces son maderas que de otra forma se quemarían y son comunidades indígenas que hacen esas presas de carpintería fabulosas si nosotros contáramos toda esta historia las personas se perderían y no entendí por qué me hablo tanto de una cucharita pero para nosotros es trabajo importantísimo porque nosotros conectamos con gente a través de cubiertería y así invitamos a la gente a que toque una textura diferente que no es un metal que fue forjado en un país en Europa sino es una pieza de madera de aquí de un lugar de la Amazonía que alguien de una comunidad indígena ha tallado con las manos pero como ven esa es una ruta y las hay millones pero hay muchas historias que contar y tenemos que seleccionar cuáles y lo que pensamos es que hoy en día obviamente en estos espacios sería muy difícil contar estamos hablando de geografía estamos hablando de cultura estamos hablando de conocimientos de muchas cosas naturaleza eso no podríamos contarle una experiencia gastronómica nos perderíamos en la cuchara como dice Mal nos perderíamos en la cerámica de dónde viene la arena de dónde viene la arcilla y en fin de dónde viene la inspiración el territorio el campesino el productor creo que hay mucha información pero yo creo que esto si lo dejamos para la gente que trabaja acá que retomando la pregunta anterior en su emprendimiento hay algo de esto que le puede funcionar para generar una línea de algo vamos a hacer una línea de cucharas vamos a hacer una línea de asesorías de restaurante una línea de bebidas no lo sé bueno ahora muchísimas gracias le voy a pasar la palabra a Jesús que va a tener una pregunta y va a cerrar la sesión de hoy adelante Jesús gracias a ustedes muchísimas muchísimas gracias no fantástico la verdad es que súper inspiracional de verdad que entendemos mucho todo lo que han logrado el éxito como lo han asegurado y sobre todo que tienen las herramientas para mantenerlo en el tiempo a mí esto de mater esta plataforma que seguramente continuará generando nuevas cosas es maravilloso la verdad pero yo sí quiero para cerrar la charla yo quisiera preguntarle algo que ya tocaron el punto antes pero que para mí y para la audiencia es importante hay algunos oficiales de gobierno que están por aquí entre la audiencia es ¿hay algún rol del gobierno de los gobiernos del sector público que pudieran hacer para apoyar que se generen este tipo de iniciativas? ¿ustedes han logrado ustedes y los chefs de Perú con renombre internacional de verdad lograr han puesto a Perú muy alto se reconoce por todos lados la comida peruana atrae turismo tiene un impacto multiplicador en todos los sectores entonces vale la pena que se apueste por apoyar digamos este tipo de cuestiones ¿cómo ven ustedes eso? ¿dónde podrían y para cerrar nos gustaría que nos dijeran ¿dónde podría estar el papel de los gobiernos del sector público en apoyar este tipo de iniciativas? No, yo creo que el sector público puede ayudar muchísimo o sea si podemos co-crear y desarrollar cosas juntos porque si el gobierno también también se prepara o aborda las cosas también con estos modelos con creatividad con ganas con fuerza con rapidez creo que podemos trabajar y llegar a objetivos muchísimo más rápidos y aún mejor de lo que nosotros nos hemos planteado de esta manera nuestras pequeñas islas o grandes Mater Central Casa Tupac Guarrac bueno creemos que sí o sea se pueden hacer muchas cosas creo que nunca las hemos descartado ¿no? No, yo diría para ponernos de repente en concreto yo pensaría que hay temas que para nosotros sería más difícil desarrollar porque son tareas titánicas ¿no? Hay temas de rutas de acceso hay temas de transporte hay temas de seguridad hay temas por ejemplo también de accesibilidad escasez de agua en el caso puntual de Moray hay desafíos importantes ¿no? como de fortalecer este circuito nosotros hablamos mucho circuito barranco porque es el distrito que habitamos y nos interesa generar una comunidad pero una comunidad que también se suma a desarrollar y a promover cosas en conjunto ¿no? Entonces a nosotros nos interesa que este sea un distrito un distrito que se presenta con claridad que es seguro que es tranquilo que tiene todas estas propuestas ¿no? Es un espectro amplio de propuestas entre entre hotelerías café este otros restaurantes y así diferentes experiencias museos y cuanto hay ¿no? creo que un circuito cultural este de Lima de Perú de la región es importante este como también lo es un circuito alimentario ¿no? Este las propuestas de mercado los terminales pesqueros este hay hay bastantes cosas que en infraestructura se podría se podría plantear que sería importantísimo por ejemplo nosotros tenemos enfrente un 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 mercado de 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 pesca del día ¿no? y podría ser mejor podría ser parte de la ruta central ¿no? así como en mil ¿no? esos mercados orgánicos que se arman ¿no? en los Andes podrían ser este también ¿no? curados muchísimo mejor y ser parte de las rutas de inmersión ¿no? y se va a ver más gente se va a conectar más gente y va a tener mucho mayor impacto que estamos generando nosotros hoy en día ¿no? que yo sí creo que que esto esto yo creo que tendría que suceder y y los resultados creo que en no menos de cinco años este se van a ver cosas muy grandes ¿no? sí gracias ahí está no muchísimas gracias creo que es una buena propuesta de cómo articular el trabajo que ustedes están haciendo tan innovador con las responsabilidades que tienen los gobiernos de mejorar las infraestructuras generar programas que complementen y que potencien todas estas ideas nuevas y además muy exitosas que están surgiendo ¿no? así que con eso estamos justo a tiempo para para darle las gracias felicitaciones de verdad a su proyecto a sus restaurantes ya estaba leyendo por acá que ya saben dónde van a hacer su próximo viaje para para ir a Lima a comer solamente y digo que también así que por allá nos veremos porque vamos a estar todos tratando de ir para allá muchísimas gracias de nuevo y enhorabuena y con eso cerramos la sesión de hoy y nos vemos el próximo primer martes del siguiente mes que ya será octubre muchísimas gracias a todos gracias a ustedes gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias chao